Pensando en voz baja, mirándote como siempre de muchos problemas. No me imagino nada mejor que dos esquimales con calor en un desierto repleto de imprudencias. Y ese tren que nos lleva a la perdición de huir hacia coordenadas de otros mapas, otra piel. Somos fe y error, somos raros, somos más humanos cuando lo que somos olvidamos. Hoy que nos pusimos fecha de caducidad, nos vestimos ya de luto al empezar. Nos dormimos antes de lo esperado. Tengo frío, no es invierno y qué más da, no es contigo. Ya no me podrás tapar a escondidas cuando te hagas señales. La luz de este espacio advierte que estás. Aunque no te pueda tocar bailando lento a ritmo de vals. Esperando la ocasión para alterar el tiempo y regresar a las coordenadas de nuestros mapas. ¡Suscríbete! 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 Antes de lo esperado Tengo frío, no es invierno y qué más da No es contigo, ya no me podrás tapar A escondidas, cuando te haga señales Tengo frío, no es invierno y qué más da No es contigo